Muy buenas tardes chicos, pues perdonad que grabe tampoco, pero estoy un poquito desanimada, tengo mucho frío y no tengo muchas ganas de grabar, la verdad, perdonadme. Pues aquí estoy haciendo otra vez, como es normal, he hecho cucharitos, ¿vale? He echado bastante carne para hacer masa de croqueta, ¿vale? Y aquí estoy, que voy a hacer bague pizza con el pan que tengo, que me ha sobrado, ¿vale? De bollo, pues estoy haciendo bague pizza porque aquí no se tira nada, ¿veis? Calentita y ahí las tenemos, para rellenarla de lo que queráis. ¿De qué la voy a rellenar? Pues como tengo mucha carne, pues la vamos a rellenar en parte de otras cosas de pollito, ¿vale? Venga, pues nada, aquí me quedo haciendo la receta y ahora nos vemos en un ratito. Bueno chicos, pues ahí sigo con la receta y como no, claro de que sí, hoy para darle otro toque, que yo sabéis que nunca le he hecho nuez nozcada, pues me ha dado el punto y le he echado un poquito de nuez nozcada, ¿veis? Esto marroncito, pues eso es nuez nozcada. Y vamos a hacer la masa como que no, claro de que sí, súper tierna, ¿eh? Súper tierna, que cuando uno le dé el bocado a la croqueta, ve al cielo, chicos, ve al cielo dándole el bocado a la croqueta, ¿eh? Eso a poquito a poco y, ¿veis? A poquito a poco, a poquito a poco y ya está, ¿eh? Y que se queden súper tiernas. No queremos croquetas gordas y duras, la queremos súper tierna, ¿eh? Eso se va a notar en la masa. Ahora cuando esté, os lo voy a enseñar. Sigo, ¿eh? Mirad, chicos, se ha llevado casi el litro y medio de leche, ¿vale? Eh, harina, no tiene tanta harina, ¿eh? Tiene poquita harina y casi toda carne, ¿vale? De pollo. Y harina la suficiente para poder hacer la masa y ya está. ¿Veis? ¿Veis? Pues todavía no está. ¿Eh? Pero tiene que quedar hecha, pero así de tiernita. Un pelín, un pelín de una madurilla, pero poco. Esto tiene que quedar, que veáis el cielo cuando le deis el bocado comiendo. Y muy importante, en el dos, en el tres. Yo lo estaba haciendo en el dos y lo subió ahora el tres. ¿Vale? A fuego lento, sin prisa. Siempre lo digo. Chicos, pues aquí sigo después de un rato bastante grande. Esto está ya casi terminado, ¿veis? Mirad. ¿Estáis viendo? ¿Eh? ¿Estáis viendo lo tiernito que está? O así tiene que estar, para que las croquetas veáis el cielo cuando le deis el bocado. ¿Eh? Y el sabor ya, no digo nada. El sabor ya, eso ya en las manos del cocinero. ¿Eh? Perdonadme, pero como siempre, sin trípode. ¿Eh? ¿Veis? Un pelín más y apago, ¿vale? Mirad, chicos, tú estás ya. ¿Veis? Mirad. ¿Estáis viendo? ¿Veis? ¿Eh? ¿Estáis viendo? Mirad. Es que con una mano. ¿Estáis viendo? ¿Veis que se queda la sartén limpia? ¿Eh? Pues esto está ya. ¿Veis? Lo tiernito. Os aporto y Ana, para ti y para toda mi gente. Venga, la saco y la tapo con un film. Bueno, la saco y tengo que se enfríe. Y luego se tapa y al frigo. ¿Veis, chicos? Pues ya quitamos del medio, saneamos y sigo con otra receta. ¿Vale? Y aquí tengo. Me ha salido esta. Cuando se enfríe, la tapo y a guardarla en el frigorífico si la vais a usar. Y si no, pues, hacéis las croquetas, bien las empanáis o guardáis el trozo de masa y al congelador. No le pasa absolutamente nada. ¿Eh? Y esta que la voy a regalar a mi sobrino Raulito. Para que mañana la haga suma de croquetitas tiernas del puchero. Venga, seguimos. A ver si os gusta el vídeo y me lo decís. Si os gusta estar conmigo, ¿vale? A ver si así me dais ánimo, cariño mío. Que todo el mundo se pone debajo. No sé si es el tiempo o no sé. Pero venga, aquí estamos para ayudarnos todos. Chicos, pues aquí hacemos bague pizza con el pan que tengamos, ¿vale? Aquí tenemos el pan que le debemos pegar un toquecito de tostado, ¿vale? Y ahora le vamos a echar. Yo le voy a echar en mi caso tomate frito. Y estos son recetas, siempre digo, de aprovechamiento. Que cada uno le eche lo que tenga en la nevera. Que no vaya corriendo a comprar. No, esto es para aprovechar lo que tenemos en casa, ¿vale? No hace falta comprar masa. Con un simple gollo, una simple viena, hacemos una bague pizza estupenda. Que nos quita las tapaderas del sentido, ¿vale? Venga, pues le vamos a echar tomatito. Tomatito frito del que tengáis, ¿vale? Venga, pues venga. Bueno, chicos. Pues ya con el tomatito untado, está ahí el tomate con una cucharita. Lo vais untando, ¿vale? Por todos los sitios. El que no quiera tomate, ya os digo, opcional. Que no se lo eche, que cada uno le eche lo que quiera. Y como le guste a sus hijos, ¿vale? Tomate y ahora le vamos a echar orégano fresco. Bueno, chicos. Pues ahí tenemos el orégano echado. Orégano fresco, ¿vale? Y mira, aquí tengo los champiñones en lámina cortados. Aquí tengo el pollo. Queso. ¿Vale? Y tengo aquí salsa de gajo rústica. Que la tenía, que no es que haya ido a comprarla. Que la tengo sin estreñar y se la voy a echar. ¿Vale? Y ahora vamos a echarle. Antes que nada, le vamos a echar un poquito de queso por abajo. ¿Vale? Entonces, venga, vamos a ello. ¿Vale, chicos? Un poquito de queso y ahora le vamos a poner. Yo en mi caso le voy a poner los champiñones. ¿Veis? Le vamos poniéndolo un poquito. ¿Eh? Y le he puesto el queso para que no... Para engañar a los niños, vamos. Que no quieren verdura. Ya verá como así se la come. Así se lo come. Ya os lo digo yo. ¿Eh? Así. Vamos poniendo. Y ahora lo enseño. ¿Veis, chicos? Pues ahora, como quien no quiere la cosa, le añadimos el pollo. Por encima, que tape casi los champiñones. ¿Vale? Al que le guste, pues estupendo. La podéis hacer solo así. Añadirle el queso, el orégano que queráis más. Y con champiñones estaría perfecta. ¿Vale? Vamos a llevar tomatito. Pero como los niños quieren muchas potingues, pues vamos a echarle potingues. Pollitos. ¿Vale? Venga, cuapo yo. El que tengo del puchero. ¿Eh? De los contramuslos que he hecho en el puchero. Los he cortado a trocitos. Y aquí lo tengo y se los vamos a agregar. Venga, vamos a ello. Bueno, chicos, pues ahí veis. Pues ahora le echaríamos queso y la salsita. Que le quería echar un huevo batido, se lo echar y que no. Pues así estaría bien. ¿Veis, chicos? ¡Fuera! Que han venido como las musarañas, Lolo. Esta receta va a dedicar a mi amigo de mi marido, Borja. Que no se pierde ni una receta de las mías. ¿Eh? Un besito, Borja. Para ti y para tu familia. Para tu mujer o tío. Bueno, chicos, por la salsa, el que quiera que la eche, el que no, que no la eche y la que tengáis. ¿Vale? La que tengáis y os guste. Ya os estoy diciendo que esto es una receta de aprovechamiento. ¿Vale? Ahora le vamos a echar queso y le voy a echar un poquito de pavo que tengo. ¿Vale? Y ya estaría esto petao, pero petao. Vamos, que... ¿Queso? ¿Qué? ¿Qué pan con queso? ¿Qué ahí lo veis? Que os quiero. Que muchos besitos. Que el que quiera está conmigo de corazón, que se suscriba y que me dejéis comentarios de todos lados del mundo entero. ¿Vale? Hombre, si son malos, mejor no escribirme. Se vaya a otro canal, que hay muchos. ¿Vale? Venga, os quiero. Bueno, chicos, pues esto ya estaría. Ya os digo que esto es una receta de aprovechamiento. Que tengáis imaginación. Que cada uno le eche lo que quiera, lo que tenga y lo que pueda. Como si le hacéis solo de tomate, orégano y huevo por encima. Batido. ¿Vale? Y cómo no, esta receta, además de a Borja, va dedicada a mi niño José y yo. De familia la hago. Que ha estado un malito. Y va para ella y para la hermana también. ¿Vale? Un besito. Y espero que la hagáis con lo que tenga vuestras madres en el frigorífico o ustedes mismos. ¿Vale? También os digo que esto no lo hago yo todos los días. Que lo he hecho hoy de receta de aprovechamiento. Porque hoy es viernes noche. Para que se note que estamos toda la familia. Que están aquí los niños, amigos. Etcétera. Y se note un día agradable. Una cena agradable. Y de película. En fin. Que no tengo a los niños gordos. Ni los estoy engordando como yo estaba antes. Ni mucho menos. Para la cable por ahí por detrás. Que no los estoy engordando. Que esto es que hoy es viernes. Estamos en cena familiar. Con amigos. Y por eso lo he hecho. No porque yo quiera engordar a los niños como estaba yo. ¿Vale? Para las malas lenguas que se las metan por el culo. ¿Eh? Esto hay hoy en mi casa. El que quiera que lo vea. El que no quiera que no lo vea. Y el que no le guste mis vídeos porque no se meta. ¿Vale? Un besito. Os quiero mucho. Espero que os haya gustado. ¿Eh? Y para la que no os quiera engordar. Pues pucheritos de verdura. Ahí lo tenéis. ¿Eh? Más claro el agua. Venga. Os quiero. Un besito. Y ahora os lo enseño con el horno ya precalentado. Ahora os lo enseño terminada. Esto nada. Se derrite y se acabó. Espero que os haya gustado. Y que os quiero. Que muchos besitos. ¿Eh? Venga. Y que esto no va para todo el mundo. Que es para la gente que tanto larga. ¿Vale? Que tiene mucho tiempo libre. Para los canales que hay por ahí detrás. Que tiene mucho tiempo libre. Pues ahí tienen. Ya que no se quieren comprar un libro. Pues ahí tienen. Un besito. Y mirad. ¿Cómo que no? Claro de que sí. Os voy a enseñar. Los caracoles. Del pueblo de mi madre. ¿Eh? Esto huele muy muy bien. ¿Eh? Esto es una flor preciosa. ¿Eh? Es como si fuera una parra. Y da estos. Esto. ¿Veis? Da estos caracolitos. Se llaman caracolitos. Y tienen un olor magnífico. Son preciosos. ¿Veis? El que sepa lo que yo estoy hablando de esta flor. Pues que me hable en comentarios. O que la tenga. O que sea típica de su pueblo. ¿Vale? Venga. Pues nada. Un besito. Va por todos ustedes. Y sobre todo. Estas flores va por mi amiga Margarita. Que era una fierce liquidora mía. ¿Eh? Me veía todo, todos los días. Era una persona mayor. Yo la quería mucho. Y ya está con seño descansando. Va a partir Margarita. Te quiero cariño. Chicos, ahí va. Eso está ya. ¿Lo veis? Perfect. Ahí va. Ven, para que lo veáis. Ahí. ¿Eh? ¿Veis? Pues nada. Que os aproveche. Que el señor bendiga y os guarde. Amén. Chicos. ¿Eh? Ahí va. Para todos mis niños. ¿Eh? ¿No se y yo? Boja. Ahí va. Hola. Yo vi que ya andan llegando por ahí. Para que me ayuden a compartir. Para que se hagan muchas. Estoy acogiendo. Entonces, por la parte de atrás. Para que no quede tan delgadito. Muy buenos días, chicas. Chicos. De sábado. Aquí estoy liada con el ropero. Arreglando ropa. De verano a un lado. Y ya ropita de invierno. Conjunto de chanda. Chamarretas de vestir. De diario. Conjunto de chanda. Conjunto de chanda juntos, chicos. Hay que tener un orden. ¿Vale? Cuando montéis los roperos, tenéis un orden. Y ponerlos los conjuntos juntos. Las chamarretas juntas. Las de vestir en un sitio. ¿Veis? Las de vestir en un sitio. ¿Eh? Para que los niños. Que no se molestan para nada. Lleguen y lo puedan coger. Y a la vez guardarlos. Y a la vez guardarlos. ¿Eh? Cuando le doblemos la ropa. Que ellos sepan dónde lo tienen que guardar. ¿Eh? Chalecos de verano. De manga corta. Porque tienen calor. Y a lo mejor no se ponen manga larga. ¿Eh? Y lo de verano. Las calzonas. Porque todavía puede hacer calor. Cajón de verano de calzonas. Cajón de chalecos. ¿Vale? Chamarretas. Chalecos normales. Chamarretas varias. De vestir. Conjunto de chanda. ¿Vale? Y ahí estoy liado. ¿Eh? Que esto ya está todo vacío. ¡Ay! Esperarse que no se lo calláis. Esto para que se lo pruebe. Y me queda que el mueble. Así que nada. Aquí estoy liado. Todo eso que no le vale. Sin estrenar chicos siquiera. Así que para mi sobrino. Un besito. Esto que estoy haciendo hoy. Para que lo sepáis. Chicos. El primero fideíto. ¿Veis? Fideíto. ¿Vale? Por aquí chicos. Arrocito. ¿Eh? Caminillo. Arrocito. Chicos. Y de segundo. Sajacobo. ¿Vale? De jamón. Y queso. Venga. Un besito. Que paséis. Buena tarde. De sábado. Chicos. Para terminar la noche del sábado. Pues. He estado haciendo otra vez. ¿Cómo no? Claro de que sí. Salmorejito. Porque. Se lo come muy muy bien. Le apetece mucho. ¿Veis? Está buenísimo. Una receta muy saludable. Y a mi marido le encanta comerse esto en el trabajo. ¿Vale? Se lo come y. Es lo que se come. Por la noche. De madrugada. ¿Vale? Venga. Pues. Debería despedir aquí el vídeo. Muchos besitos. Y que paséis. Buena noche. Del sábado para domingo. Bueno chicos. Este sería el salmorejo para mañana. No se le introduzo los huevos hasta que los vayas a gastar. ¿Vale? Para que así no suelten agua y que lo pongan agua. ¿Eh? Esto va a las etapas y al frigorífico. ¿Vale? Y aquí tengo el de mi marido. Para el trabajo. Este sí lleva ya preparado. Porque ahora cuando llegue lo meten en el frigorífico que tienen allí. Y cuando eso se lo come. ¿Vale? ¿Ven? Y los huevitos los preparáis. Y una vez frío lo metéis en el frío y ya lo tenéis preparado. Para cuando lo vayáis a comer o cenar. ¿Vale? Bueno. Pues un besito muy grande. Espero que os haya gustado la receta. Y nada. Ahí va. Salmoreguito andaluz. Que está muy bueno. Venga. Que paséis buena noche de sábado para domingo. Vamos. Vamos.